Hoy nos encontramos a febrero 3 de 2015, aquí me encuentro en Seattle Washington, mi hermana se encuentra en Perú. Hermana, ¿qué pasa en tu vida? ¿De qué es lo que sufres tú? Tengo muchos temores en mi vida, más que todo en mi vida espiritual. Siempre he querido, o sea, tengo la disponibilidad de querer crecer, pero siempre siento algo que hay que me limita, que no puedo desenvolver. Y justo conversando con mi prima me hace ver que son cosas que de repente generacionales que vengo yo arraigando, ¿no? Y también cosas desde mi infancia que he ido pasando que me han ido afectando, ¿no? Y han ido anidando en mi vida y en mi corazón. Entonces, tengo demasiados temores que no me permiten avanzar en mi vida espiritual. Y yo quiero ser libre, ya no quiero estar así porque sé que eso no me edifica y no me ayuda en nada. Bien. ¿Tú crees que en tu vida hay espíritus que están afectando eso? Exacto. Yo creo que eso es lo que está afectando. Que ya no me permiten, justo yo le comentaba en mi prima, que hay momentos que estamos en la administración o en la misma plédica, que tengo cansancio, tengo sueño, me desconcentro por completo. Y en ese momento yo me doy cuenta y con más énfasis comienzo a ponerle más atención, ¿no? Porque de una u otra cosa ya me desoriento y pero trato de ponerle yo, no, tratar de no extraerme, ¿no? Evitar el sueño o al mismo tiempo reprender porque sé que eso no viene de mí. Porque en el día no hice nada y estaba, estaba, no estaba cansado, entonces yo sé que eso no viene de mí. ¿Sufres tú aparte de eso? ¿Tú tienes alguna enfermedad física? Eh, no. En la actualidad no tengo ninguna enfermedad física. Ok. ¿Todo de cabeza o nada? Ok, está bien. Ok, bien. Bueno, eh... Vamos a jorarte de tu manera, no tengo tan grave como la gente pone grave ya, ¿no? O sea, tú puedes salir tú a la calle y todo. Eh, sí, yo sí puedo salir hacia la calle, pero, eh... Más que todo, en mi vida espiritual es donde yo no puedo avanzar, yo no puedo avanzar. Hay cosas que, por ejemplo, así para explicarle, yo tenía una infancia, en pocas palabras, un poco tormentosa, por, eh, discusiones entre padres, eh, peleas, así, yo todas esas cosas, yo las he vivido desde muy pequeña. Y tal vez, hasta ahora, en algunas oportunidades, ¿no? Y esa es mi lucha, porque hay momentos que yo tengo cólera, ir hacia mi padre. Y yo, por más que yo diga que, que lo perdono, ¿no? Todavía sí, yo sé que le guardo resentimiento por aquellas cosas. Ok. Y... Y todo eso no me ayuda. Ya, ya te lo perdonó, ¿no? ¿No? ¿Ya te lo perdonó? Ok, bien. Bien, eh... Bueno, vamos a ver la presión, entonces, para decirle que... La presión te libero, ok. Vamos a ver. Bien. Mi hijo, tú haces mucha huya, mi hijo, ahí. Néstor, tú haces mucha huya, ahí. Con la comida esa. No, comí tranquilo, me heces antes de eso. Ok. Vamos a ver. Padre, en el nombre de Jesucristo, mi rey, señor. Ay, Dios mío. La presión, tu madre. Todos nos le van a poner a la libertad, Dios mío. Ahora, si no, otros actos, Dios mío, te ofenden a ti. Antes pasado, Dios mío. Vamos a orar, señor, para que estemos en el sentido inicial, como orarse al libre, Dios mío. De estar tú glorificado siempre, Jesús. Y te vas a ir con él, con toda libertad. No vivo con tu sangre, Jesucristo, porque buscamos la armadura de Dios, mi rey. Espíritu Santo de Dios, tú eres el que libera. Yo solo doy la palabra, tú eres el que hace todas las cosas. Te bendecimos, Jesús Nazaret. Amén. Ok, hermano. Bien. Ahora lo sudo, ok, hermano. Hermana, ¿qué iglesia van ustedes? Fuera totalmente de ahí. De rodillas, te pido, Dios del cielo, hazme de nuevo. Todo, Jesús, va a tu hora y gloria a Jesús. Estamos aquí, ya totalmente libre y sana, Jesús Nazaret. Salen todos los demonios de su mano, brazos, todos. Todos, todos son arrancados de su brazo, todos desarraigados en el nombre de Jesús. Desarraigados, todos inviados para adentro del abismo, todos en el nombre de Jesús. Desarraigados todos Desarraigados en el nombre de Jesús Desarraigados todos Todos desarraigados en el nombre de Jesús Arrancados todos Todos Arrancados todos Todos en el nombre de Jesús Desarraigados arrancados todos en el nombre de Jesús Todos desarraigados arrancados Todos Todos Todo lo que es inmundo sale de esta hija de Dios Todo 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 en el nombre de Jesús como el que al libre ahora libre libre rechazo desespero soledad desamor ira contienda rencor enojo rebeldía a todos libre este dios libre libre todas las cadenas fueron rotas ya jesús cristo la destruyó totalmente estamos sale libre de sacarse el nombre de eso está por ya sale libre a sacarse misura libera libera estamos de sacarse el nombre de eso libera totalmente libre tejido libre libre la vida abundante que jesucristo ya nos dio esta mujer vive va a haber durante vida abundante en jesucristo y sirviéndola a jesús de nazaret y sirviéndola a jesús de nazaret en la iglesia en su casa en todas partes y junto con la prima en el nombre de jesucristo la paz de jesús en tu vida hermano la paz de jesucristo en tu vida la paz que él solo sabe dar todo lo que el mundo sabe esta mujer de sus brazos sus manos en sus partes íntimas todo sexo todo en el nombre de jesús del señor todos estos muertos calibre ahora como es libre el nombre de jesús eres libre 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 entre el gozo de jesucristo entre el gozo del señor libre entre el gozo del señor 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 Espíritu Santo de Dios llena esta mujer Santo Espíritu de Dios llena esta mujer más y más Señor más llena esta mujer llena más más y más llena esta mujer Espíritu Santo de Dios llena esta mujer Jesús de Nazaret llena esta mujer más Jesucristo más y más estamos libres libres todo el mundo es engaño también se va el nombre de esta mujer siempre eres libre mujer en el nombre de Jesús eres libre eres libre las cosas viejas pasaron todas son hechas nuevas de ahora en adelante nuevas nuevas criaturas nuevas criaturas eres las cosas viejas pasaron sufrimiento todo pasó ahora es gozo tras gozo en la mano de mi Señor Jesús de Nazaret gracias a Jesús por liberar a esta mujer Señor gracias al Rey del Rey son el Señor y mi Dios digno eres Jesucristo digno eres Jesucristo Cristo la honra y gloria a tu y a Jesús de Nazaret gracias a Dios aún es de la muerte de la muerte de Dios si tu y a Jesús de la muerte de Dios yo te ruego Señor que los tu saberes expertos limpia esta mujer Señor eres libre mujer Gracias Jesucristo Gracias Señor Eres libre mujer Libre Eres libre Eres libre De la gracia a Jesucristo Amén De la gracia a Jesús Gracias En voz alta Gracias Padre Gracias Que Dios Alamado seas tú Mi Señor Gracias 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 mi Señor Gracias Padre Porque tú eres bueno Alamado seas tú Gracias Bendito Dios Te agradezco Padre Porque tú me has hecho libre En día de hoy Padre Has renovado mi ser Has renovado mi vida Mi Padre Gracias Gracias Te lavo De gloria Yo lloro a ti Padre Yo lloro a ti Nadie más Mi Señor Gracias A mi Dios Te lavo Mi Señor Gracias A mi Padre Bendito seas tú Mi Rey Gracias Sobapito lindo Adiós De gloria Yo lloro Mi Señor Gracias Oh mi Dios Gracias Oh mi Señor Gracias Oh mi Dios Te lo amo Padre Gracias Yo lloro a ti Yo lloro para ti Oh Padre Yo lloro para ti Oh mi Señor Gracias Oh mi Dios Oh mi Padre Oh mi Dios Gracias Gracias O mi Gracias O mi Señor Gracias Oh mi Padre Gracias Oh mi Dios Gracias To miir Gracias O mi Dios Gracias Padre Oh si Mi Señor Te lavo Mi Gracias Oh mi Dios Gracias a mi Gracias a Dios Gracias a mi Dios Gracias a mi Padre Gracias a mi Padre ¿Puedo verlos otra, hermano? ¿Puedo verlos otra, hermano? Cuenta su experiencia, hermano ¿Cómo vas a ir a vos? ¿Cómo te la iglesia ahora? Cuenta su experiencia, hermano ¿Cuántas veces me dijeron esto? Sí, tampoco Era como Sentía mi cuerpo adormecido Mis manos Adormecidas Adormecidas mis manos Mi cabeza, todo Lo sentía adormecido Sentía que algo desde acá venía Iba subiendo, subiendo, subiendo Y en mis manos se concentró Adormecidas por completo No podía moverlas Me dolía No, mis dedos se entumecían No podía, me dolía Sentía algo así como que Corría Corría, corría Corría por mis manos Feo Y que se ponía No me dejaba Mis manos, más que todo Mis manos se entumecían Y en mi cuerpo sentía algo Por acá que salía Y en mi espalda Sentía ahí caliente Caliente Demasiado Pero mis manos Pero mis manos eran las que no me dejaban Sentía un entumecimiento Total Sentía que era como que yo quisiera moverlas Pero no me dejaba Se entumecían por completo Por allá ya estoy pudiendo moverlas Y algo Había como algo en mí Que no No me dejaba Pero ya me siento Ya mis manos ya las puedo mover Estoy mejor Me siento Como se dice Ligera Como que todo lo que he tenido Se ha despojado de mí Me siento tranquila Toda, güey Libre, hermana Amén Así es, hermano En el nombre de Jesús Amén ¿Qué dice la prima? Aquí está mi prima Pastor ¿Cómo te fue? Bien, Pastor Aquí observamos La veo tranquila La veo mejor Y ahora servirle al Señor Como la necesidad Amén Amén Gracias, Pastor Mi función De parte de esto Que es una tarea Y todo eso Sí Pastor Está aquí la mamá De mi prima Shirley Se la voy a presentar Ok Pastor Qué elegante Dama ¿Cómo está usted, hermana? Bien Gracias a Dios, Pastor Muchas gracias por todo ¿Usted todo lo vio? Una parte nada más De la parte final La parte B La parte B Tiene su hija ya libre Gracias 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 al Señor Así es Hermana Que Dios le siga ¿Cómo? Que Dios le siga usando En el gran ministerio Que le ha dado Lo bendigo En el nombre del Señor Recibo esa bendición, hermana Manténgame por favor En oración, hermana Recibo esa bendición Amén Y ya pronto salen los libros, hermana Ya salen los libros De pronto ya Los libros, hermana Los libros Amén 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 Necesitamos Necesitamos que Haya más gente en esto Claro, sí Y estos libros Van a preparar Prepararlos ustedes A mucha gente Para que hagan liberaciones Amén Amén Ven, pronto Lo vamos a adquirir Sí, yo A todo el mundo Les avisaré Cuando salen Amén Claro Vamos a estar en contacto Para poder adquirirlos Claro, necesario Un necesario Bueno, hermana Me toco culpa La iglesia ahora, hermana Entonces Bueno Un placer A conocer a ustedes, hermana Seguimos en contacto ¿Ok? Ok, pastor Dios me lo bendiga Y que sea una noche De bendición En su templo Amén 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 Ahí le enviaré A la prima La información Hoy o que Para mañana La tengan ustedes Sí Ya, perfecto Venga, lo seguimos Nosotros se lo reenviamos Bendiciones, pues Chao Un abrazo Fuerte Amén Igualmente, hermana